Finalmente lo que pasa aquí es de que se encuentran las voluntades de todos estos sectores representados en cada uno de nosotros para poder ayudar a la educación. La gran palanca de desarrollo a través de la educación y de aquellos pueblos que le han mostrado en la educación para que ellos tengan acceso a la modernidad, al desarrollo y a la comunidad. Yo creo que estamos haciendo un escenario, todas las escuelas, tuvimos una meta en la vida, 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 en la vida. Presentaremos a los integrantes de la Universidad de México, en la vida. ¡Buenos días! Que te esperan en el momento, en el momento de la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Estaremos con la meta, cada vez más. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias a los compañeros! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!